Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Me gusta siempre empezar a estudiar el tema de la exógena, indicando tres aspectos relevantes en materia de exógena que usted debe tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de información exógena, hay algunos aspectos que para este momento quizás usted ya los debe tener claros. Y hay otro aspecto que tiene que ver con la normatividad que rige la exógena y adicional a ello, hay tres aspectos más sobre los que usted tiene que tener mucha claridad porque yo he visto que allí es donde surgen las dudas, surgen las inquietudes y surgen los errores. Entonces, hay unos aspectos que usted ya debe tener claros en este momento, que es lo que tiene que ver con la base de datos de las entidades reportantes o personas reportantes, las cuales ya tienen que estar depuradas en este momento. Cuando yo hablo de que son bases de datos depuradas, me estoy refiriendo particularmente a los obligados a llevar contabilidad. Gracias. 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 Gracias.